Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fernando Gorriarán en la lista de reserva de Uruguay para Qatar 2022 El mediocampista albiverde Fernando Gorriarán fue incluido en la lista de jugadores reservados por el estratega de la Selección Nacional de Uruguay, Diego Alonso, para el Mundial de Qatar 2022. El jugador camiseta número 11 de Santos Laguna suma 7 torneos con los Guerreros, en los que ha destacado como uno de los motores por su capacidad futbolística y despiegue físico. Nando registra 120 partidos jugados con los verdiblancos en Liga MX, 104 en fase regular y 16 en Liguilla, habiendo disputado una final en el fútbol mexicano en el torneo Guardianes 2021. De la misma forma, se ha hecho presente en el marcador en 18 ocasiones. En el reciente apertura 2022, Gorriarán jugó 18 partidos y un total de 1,556 minutos, siendo clave para acceder a una nueva fiesta grande. Por otro lado, Félix Torres y Ayrton Preciado, jugadores de Santos, estarán en microciclo con Ecuador. Del lunes 24 de octubre al sábado 5 de noviembre, los jugadores de Santos Laguna, Félix Torres y Ayrton Preciado formarán parte del microciclo de la Selección de Ecuador, continuando su preparación rumbo al Mundial Qatar 2022 de la FIFA. Este microciclo, en el que tendrán actividad 9 jugadores, será el último que se realice en territorio ecuatoriano, siendo la ilusión de cada uno de los futbolistas ganarse un lugar en la lista definitiva del director técnico Gustavo Alfaro. Félix Torres, de 25 años, sumó más de 1,100 minutos de juego con los Guerreros en el Apertura 2022, disputando 14 partidos como titular y anotando en un par de ocasiones. Por su parte, Ayrton Preciado, de 28 años, recientemente superó una lesión que lo aquejó durante este torneo, lo que le permitió ver actividad en la liguilla, con minutos en el partido de vuelta de cuartos de final contra Toluca. Por último, Tata Martino coloca a tres jugadores de Santos en lista provisional rumbo a Qatar 2022. La lista, la cual está conformada por 55 futbolistas, no es la definitiva del tri para el Mundial, pues esta se verá reducida a 26 elementos, los cuales serán los que disputarán la justa en tierras asiáticas. Carlos Acevedo, Eduardo Aguirre y Alan Cervantes son los tres jugadores del equipo lagunero que conforman esta lista. No obstante, todo parece indicar que ninguno de los tres elementos albiverdes podrán colarse a Qatar 2022, pues ninguno ha sido habitual de Martino en sus convocatorias. El caso más polémico es el de Carlos Acevedo, quien ya ha sido llamado al tri y que pese a ser de los mejores porteros del fútbol mexicano, el cancerbero no ha sido considerado en convocatorias importantes por el técnico argentino del tricolor. En cuanto al mudo Aguirre, el atacante solamente tendría oportunidad en caso de que Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori sufrieran alguna lesión que los marginara de Qatar, ya que, de momento el más seguro es Henry Martín, por lo que de no ir los dos mencionados, Santiago Jiménez y Eduardo Aguirre se podrían subir a la convocatoria. Respecto al caso de Alan Cervantes, el centrocampista está prácticamente descartado, pues a pesar de que durante el proceso recibió algunos llamados, el jugador debe ser una de las últimas opciones del Tata, por lo que su inclusión en la lista parece haber sido por mero trámite. Si bien no parece que Martino vaya a mostrar alguna sorpresa en la convocatoria final, las únicas dudas serían Raúl Jiménez y Jesús Manuel Corona, quienes debido a sus respectivas lesiones no se encuentran al 100 físicamente, por lo que el argentino aguarda para ver si estos pueden estar listos y disputar la Copa del Mundo.